Muy buenas tardes desde la Universidad Andrés Bello. Les estamos hablando para iniciar este ciclo sobre temas globales que desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad queremos poner en marcha para tratar justamente los temas de tendencia que están marcando no solo el tiempo actual sino también las visiones a futuro que se están dando. Naturalmente que estamos muy satisfechos de tener precisamente aquí a tres representantes muy interesantes, muy significativas por el mundo desde el cual hablan. Está Mónica Retamal. Les pido que levanten la mano para que se sepa con la espalda. Mónica Retamal que es directora ejecutiva de la Fundación Cordega pero que está involucrada en una serie de proyectos fascinantes. Viene llegando prácticamente ayer, anteayer desde Estados Unidos después de una gestión que le pediremos después que la explique con jóvenes que están realizando innovaciones tecnológicas, capacitaciones, etcétera. Muy interesante. Tenemos también a Alicia Proman que llega también con una experiencia que tiene que ver con las dinámicas económicas, con América Latina, con los tratados, con la relación de la mujer en el desarrollo económico contemporáneo de nuestro país y de América Latina, cuya experiencia es muy fuerte porque no solo ha trabajado en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, hoy día su Secretaría en Chile, sino que también con la CEPAL donde en la Comisión de América Latina ha cumplido roles importantes como asesora y consultora especial en estos temas. Y por supuesto desde la casa tenemos a Carla Cordega, la cual nos trae una visión no solo de los propósitos que dentro de la universidad se están manejando respecto a las políticas de género, sino también algo en lo cual ella ha estado trabajando en estos últimos años, que es la vinculación de mujer y desarrollo científico, mujer en el papel de las políticas de futuro en la ciencia. De tal modo que tenemos tres visiones que yo creo que nos van a iluminar en este tema que es clave, sin duda, el tema del papel de la mujer en los desarrollos contemporáneos, en la cultura contemporánea, en la interacción del siglo XXI. Quiero remarcar que este foro tiene lugar, este conversatorio, justo ayer se ha dado a conocer desde Latino Barómetro que dirige Marta Lago, un interesante informe sobre la mujer en América Latina, un análisis de los últimos 25 años y se los recomiendo que lo busquen porque también puede ser un dato. Bueno, de inmediato vamos a iniciar la conversatorio y le damos la palabra entonces a Alicia Froma. Alicia, por favor, tus siete minutos. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. En la primera parte, en mis primeros siete minutos voy a presentar algunos conceptos, algunas cifras sobre el tema paridad, brechas de género, y en la segunda voy a hablar sobre la política exterior feminista, que es, bueno, uno de los temas que tenemos hoy día en el tapete. Paso entonces a mostrar mi presentación. Voy tratando ya de tener el totalidad, la totalidad de la pantalla. Bueno, primero algunos conceptos a qué nos referimos cuando hablamos de género. Y ahí quiero aclarar que género no se refiere solo a las mujeres, sino que es el conjunto de características culturalmente específicas que identifican el comportamiento social tanto de hombres como mujeres y a la relación entre ellos. A veces usamos género indistintamente con mujer. Ahora, paridad. Ese ha sido uno de los títulos de este webinar. La paridad es una estrategia política para garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres. También buscar mayores espacios de participación política e incrementar la participación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones. Frecuentemente se refiere a cuotas, a porcentajes de cargos de representación popular y toma de decisiones. Ahora, es un concepto más bien numérico que no cambia necesariamente los roles y las relaciones de poder. La paridad es necesaria, pero no es suficiente. Y acá vamos al concepto de igualdad de género. Esto no significa que hombres y mujeres se vuelvan idénticos, sino más bien que sus oportunidades y posibilidades en la vida sean iguales. Requiere que mujeres y hombres disfruten igualmente de bienes, de oportunidades, recursos y reconocimientos valorados socialmente. Ahora, esto va a requerir sin duda cambios en las prácticas institucionales y en las relaciones sociales y interpersonales a través de las cuales se refuerzan y mantienen estas disparidades. La economía no es neutral en términos de género porque es una estructura de género y consagra y reproduce los roles diferenciados entre mujeres y hombres en las sociedades. Y acá vemos que las normas y las reglas sociales y culturales sobre los roles de hombres y mujeres determinan la asignación del trabajo, los recursos, las capacidades y el uso del tiempo. Un pantallazo a las pérdidas económicas relacionadas con la desigualdad de género. La OCDE, en un estudio que ha publicado, considera que son 11,7 trillones de dólares lo que se pierde anualmente, es decir, un 16 por ciento del producto mundial. Pero aún peor, al ritmo actual de cambios, la brecha de participación económica y oportunidades se cerraría recién en 268 años. 268 años. Estas son cifras del Foro Económico Mundial en el Global Gender Gap Report del año 2021. Ahora, veamos un poco qué pasa en nuestro país y en algunos otros países de América Latina. Ahí, en el ranking general de brechas de género del Foro Económico Mundial que mencionaba recién, no les va tan mal a nuestros países. Son 153 países, Chile está en el puesto 57, Colombia 22, México 25, Perú 66. Pero si vamos a rankings más específicos de brechas de participación y oportunidades económicas, vemos que Chile está en el puesto 111, Colombia en el 42, México 124 y Perú en el 90. Pero si vamos a algo más específico aún, como el ranking de brecha salarial por trabajo similar, vemos que Chile está en el puesto 126, con un promedio de un 53 por ciento del salario de las mujeres respecto al de los hombres en igualdad de condiciones, igual salarial por igual trabajo. Colombia está en el puesto 122, México en el 129 y Perú en el 128. Es decir, nuestros países comparten en realidad el estar en una lista bastante negra en este ámbito. Ahora, el tema de la igualdad ante la ley respecto de temas relacionados con el emprendimiento. Acá he buscado los indicadores del Banco Mundial respecto de mujer, negocios y la ley. Estos son los indicadores del año 2022. Este informe acaba de salir. En movilidad es igual, no hay brechas de género en la ley. En empleo es un 75 por ciento. En salario, esta indicadora se calcula de manera distinta, es un 75 por ciento. En el caso del matrimonio, un 80 por ciento de los derechos que tienen los hombres. Respecto de maternidad, paternidad, un 100 por ciento, es decir, una igualdad. En emprendimiento, un 75 por ciento. En recursos, un 60 por ciento. Y en la previsión social, un 75 por ciento. Acá estoy mostrando una lámina del informe que mencionó recién Fernando Reyes Mata, del latinobarómetro, que se presentó ayer. Y acá yo creo un dato muy interesante, es cómo se percibe la desigualdad entre hombres y mujeres en los países de América Latina. Y sobre todo, cómo se percibe esta desigualdad de manera distinta por parte de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de Chile, el promedio, ¿verdad?, de percepción de desigualdad es un 39 por ciento, que sí considera que hay desigualdad. Ahora, en el caso de las mujeres, es un 44 por ciento, y en el caso de los hombres, es solamente un 35 por ciento. Y vemos también cifras en otras partes de América Latina, donde hay una mayor percepción de desigualdad, es en Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, que son precisamente también los países donde entre el 2008 y el 2020 ha habido un fuerte movimiento de mujeres a favor de una mayor igualdad. Con esto termino esta primera parte. Muchas gracias, Alicia. Justo en los siete minutos. Gracias, felicitaciones. Bueno, sin duda ya comienzan a aparecer algunas preguntas. ¿Cómo, cuando se habla de cómo las mujeres pueden llegar a disfrutar de los bienes, de los recursos existentes, cómo se alcanza? ¿Estás directamente vinculado cuáles son los escenarios sobre los cuales se van a dar esas aspiraciones o la evolución de las políticas públicas y privadas para llegar precisamente a esos niveles? Yo creo que ese es un ángulo desde el cual Mónica nos puede ilustrar, especialmente por la experiencia y por todo lo que ella ha estado impulsando. Quiero remarcar que algunos premios internacionales que ha recibido Mónica tienen que ver precisamente con los trabajos de capacitación, diríamos en español, en relación con mujer y tecnología. Mónica, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Qué interesantes los datos que nos compartiste, porque siempre uno encuentra tantas fuentes de datos, pero la verdad que estos habían algunos que no los había visto, así que muchas gracias por eso. Bueno, contarles que yo soy Mónica Retamar, soy directora de una fundación que se llama CODEA. He sido empresaria tecnológica durante los últimos 25 años y hace 7 años y hace 7 armé esta fundación con el objetivo de hacernos cargo del empoderamiento digital de las personas, entendiendo que hay múltiples brechas en la economía, pero una particular que es el motivo de la fundación es la brecha digital, que es una brecha que se vislumbra como una nueva manera, una gran fuente de desigualdad si no la tomamos y no nos hacemos cargo. Particularmente, nosotros hemos estado muy orientados a fuerza laboral digital y en eso trabajando muy de la mano con grupos distintos de mujeres en el tema de empoderamiento económico, aprovechando las habilidades digitales como un gran paraguas y haciendo entonces entrenamiento desde reconversión laboral a mujeres que quieren cambiar sus trayectorias laborales e insertarse en la industria digital, pero también con un foco muy grande en emprendimiento, entendiendo que hay un porcentaje altísimo de emprendedoras de sobrevivencia en los países latinoamericanos, particularmente en Chile, esto además ha crecido mucho con motivo de la pandemia, que estamos hablando de todo este mundo informal de mujeres que de alguna manera también son jefas de hogar y que se encargan a través de un emprendimiento muy precario de mantener a su familia. En ese nicho nos hemos focalizado en los últimos años y además todo esto dentro de un paraguas donde la valorización de las carreras más bien tecnológicas, científicas, nos parece que es clave de cara a las niñas y por lo tanto tenemos un gran capítulo de masificación de la ciencia de la computación en el sistema escolar. Dicho esto, les cuento que nosotros creemos que así como la revolución industrial del siglo XIX generó innovaciones que definieron el acontencer de los últimos 200 años, la llegada de la cuarta revolución industrial está condicionando claramente nuestras vidas y por supuesto lo que somos como seres humanos. La ONU destaca dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible buscar la igualdad entre los géneros, pero marca mucho la necesidad urgente de mejorar el acceso y el uso de las tecnologías de información para promover el empoderamiento de las mujeres. Los acelerados cambios que están transformando la forma en que hacemos sociedad y las formas de nuestro cotidiano generan nuevas realidades y hay que tener una mirada urgente de parte de las instituciones formales, particularmente de los gobiernos, de cómo generamos políticas públicas y leyes que se hagan cargo de los efectos de las brechas que se están generando en el mundo digital. Particularmente vemos en muchos casos en Latinoamérica una gran inacción y por lo tanto en el caso de CODEA hemos estado muy focalizados en levantar políticas públicas que apoyen la reconversión laboral masiva y particularmente el empoderamiento económico vía habilidades digitales en las mujeres. ¿Por qué? Porque vemos cómo los modelos tradicionales han sido y se están cambiando radicalmente producto de la digitalización. Uno de los que a nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con los contratos sociales arraigados en la sociedad que afectan acuerdos tan profundos como las formas de despliegue de la fuerza laboral mundial. Por ejemplo, la fórmula tradicional de trabajo dependiente y corporativo se está volviendo cada vez más obsoleta y vemos nuevas formas alternativas de ingresos económicos como por ejemplo la famosa Geek Economy o tendencias en auge como el microtrabajo en donde las personas participan como proveedores de valor individual en redes complejas y obtienen dinero por ejemplo por hacer pequeñas tareas dando servicios a múltiples empresas en cualquier parte del mundo. Esto genera obviamente una tremenda oportunidad para muchas personas pero también una tremenda amenaza para quienes no tienen las habilidades para sumarse a estas nuevas oportunidades. Sin ir más lejos, los trabajos líquidos, es decir, por cuenta propia, los freelancers que se llaman, o los trabajos independientes, ya antes de la pandemia tenían una proyección de ser el 55% de la fuerza laboral mundial al 2027. Esto repercute fuertemente en los derechos de los trabajadores y si creíamos que en el siglo XX ya teníamos clara la respuesta, luego de todo lo que ha pasado la verdad es que aparecen una serie de preguntas de cómo se va a manifestar la fuerza laboral global. Y finalmente tenemos la automatización que según la OCDE amenaza con eliminar el 21,6% de los puestos de trabajo actuales, mientras que el 32% se va a ver altamente afectado por la tecnología. Y si a nivel mundial se estima que 77 millones de puestos de trabajo van a desaparecer, aparecen otros 130 millones como oportunidad, pero esas oportunidades están muy ligadas al desarrollo de habilidades digitales, transversales, que le permiten a las personas, y en particular a las mujeres, sofisticar su oferta, digamos, y su oferta de habilidades para poder participar de estas tremendas oportunidades que surgen, como siempre, de cualquiera de las revoluciones industriales previas y particularmente de esta revolución digital. De hecho, se ha visto que en aquellos países donde más automatización ocurre, como puede ser Japón, no necesariamente los puestos de trabajo han ido a la baja, sino que se han creado estos nuevos puestos de trabajo de mucha mayor sofistificación. Y por lo tanto, sabemos que las formas en que las personas, las sociedades y los países se incorporan a este mundo digital se va a vislumbrar como una de las vías fundamentales para lograr progresos, bienestar y competitividad, pero también a quienes quedan fuera como gran motivo de potencial pobreza. Por lo tanto, dicho todo esto, el desarrollo de habilidades digitales no solo ayuda al empoderamiento económico de las mujeres, sino que también les permite mejorar su posicionamiento, no solo como sujeto económico, sino que como sujeto político, aumentando sus posibilidades también de representación y amplificación de las demandas a través, por ejemplo, de todo lo que ha ocurrido con movimientos como el Me Too, el colectivo de las tesis, la rebelión del cuerpo. Y por lo tanto, el tema del empoderamiento digital no solo tiene una medida económica, sino que también una monía política. Y creemos que está muy ligado a las posibilidades de lograr una mayor equidad de género mucho antes de los famosos 200 años que se habla en muchos niveles. Creemos que la disrupción digital, así como ha roto muchas estructuras, es una posibilidad muy latente de lograr equiparar mucho mejor la cancha. O sea, si logramos, obviamente, que líderes y mujeres particularmente ayuden a empoderar a otras mujeres y que esto ocurra de una manera más coordinada y en red, como estamos viendo, que están ocurriendo todos estos movimientos. Finalmente, que les quiero comentar para terminar, que en la industria tecnológica, que hoy día es la industria más rica del planeta, las tecnologías exponenciales y las compañías tecnológicas son mayoritariamente compañías masculinas. Las mujeres representan menos del 20% de quienes desarrollan y construyen este nuevo mundo digital y en su mayoría no participan de las ganancias de las gigantes tecnológicas. Menos de un 5% del capital de inversionistas va a compañías fundadas por mujeres. Y por lo tanto, para hablar claro, el espacio digital que todos habitamos muchas horas al día está siendo construido por hombres. Por lo tanto, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Creemos que los sesgos que se están dando en el mundo digital replican fórmulas anteriores y por lo tanto hay que también tener mucho cuidado que todo lo que tiene que ver con sesgos algorítmicos, pero también de cómo estamos siendo representadas, sea modelado también por las miradas mucho más diversas y no solamente por ingenieros de software, hombres de determinados colores. Eso es para contar y para poner el tema sobre la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante porque ya vemos, visualizamos en tu presentación dos elementos. Uno que tiene que ver con lo que llamaríamos esperanza. Hay espacios, hay ámbitos nuevos sobre los cuales hay que prepararse, hay oportunidades junto con pérdidas, pero hay oportunidades. Pero lo otro es el dato recién entregado sobre el hecho de que todo este sistema nuevo de realidad cultural que tiene que ver con lo digital, pues tiene un sesgo de una brecha de género muy significativa y sobre eso habrá que conversar todavía más de cómo hacer lo que viene. Bueno, y eso puede ser parte de las tareas que una universidad precisamente tiene que abordar. ¿Cómo se van cambiando los paradigmas? Entonces, mi estimada profesora, doctora Carla Fardella, usted que está en la universidad, pero que está también con un pie en la ciencia y mirando las formaciones futuras, pues todo eso quisiéramos escucharle ahora. Por favor, Carla, adelante. Micrófono. Carla. Está puteada, como el verbo nuevo. Ahí voy, ahí voy. Estiré puras flores mientras estaba mutida. Oigan, muchas, muchas gracias por la invitación. También es un placer escuchar a otras colegas, mujeres también, hablando de este tema y desde perspectivas tan diversas, porque la verdad es que esto lo único que hace es enriquecer la comprensión del problema. ¿Ya? No sé si podemos compartir la presentación, Estela. Si no, mientras vamos compartiendo la presentación, les quiero contar un poco de dónde viene esta investigación que les voy a presentar hoy día. Yo soy doctora en Sociología del Trabajo. Ya soy psicóloga social y socióloga por adopción y me dediqué a estudiar temas de Sociología del Trabajo. ¿Ya? Entonces, yo no siempre he estudiado temas de género, pero la verdad es que llegó un punto en el desarrollo de la carrera científica que cuando uno empieza a mirar las cosas de género se vuelve bastante ineludible esta categoría de análisis para los problemas que uno trabaja en general en el mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces, uno cuando trabaja en temas de investigación va tomando poblaciones y va estudiando poblaciones bien específicas también. Sobre todo en un enfoque de estudio cualitativo como es el que hacemos nosotros, donde no solo miramos datos, sino que nos gusta mirar la experiencia laboral, los significados que la gente atribuye a su trabajo. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es contarles cómo es esta experiencia dentro de las académicas en Chile. Ya nosotros tenemos más de 100 entrevistas académicas que están como en el 30% de las mujeres más productivas en términos científicos en Chile. Ya son aquellas mujeres que se ganan los fondos, que dirigen centros de investigación. Lo que nosotros hicimos fue estudiar este grupo de mujeres. ¿Qué tienen estas mujeres? ¿Qué hacen estas mujeres para llegar a estos puestos? ¿Y cómo es su experiencia laboral? Ya en estos puestos de trabajo. Estudiamos además la trayectoria de estas mujeres y cuáles eran los facilitadores y los obstaculizadores de este grupo de mujeres destacadas en Ciencias en Chile. Lo primero un poco es contarles los antecedentes de cómo la universidad, la verdad es que los últimos 30 años, ha cambiado bastante. Vamos a la segunda lámina, por favor, si me ayudas con eso. La universidad en los últimos 20 años, incluso 30 años, ha cambiado bastante. Y esto tiene que ver sobre todo con una idea de... Bueno, han cambiado las políticas de educación superior también. ¿Por qué? Porque se masificó la educación en Chile. Adelante las láminas. Buscamos diversificar además el financiamiento, pero además si hay algo que se ha instalado en las universidades en Chile últimamente es el discurso del mérito, la prioridad y la excelencia. Y de ahí tiene que ver toda esta idea de mecanismos de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, que el funcionamiento de las universidades también se adscriba a ciertos parámetros internacionales de calidad. Y con esto, la verdad es que, si bien tenemos un montón de consecuencias que no eran las esperadas, una de las consecuencias inesperadas más bonitas, creo yo, es que cuando tenemos sistemas de gestión y de medición de la productividad transparente, lo que sucede es que la reacción, digamos, de las organizaciones ha sido a diversificar su fuente laboral. Y por fuente laboral me refiero a quienes trabajan en la universidad y cuando los tableros de gestión son transparentes y tenemos todo un discurso de prioridad de cómo medir el trabajo de los académicos, claro, las metas están claras, por lo tanto es mucho más difícil evadir la participación femenina de las mujeres en la ciencia. Ya, no obstante, la universidad sigue siendo un espacio profundamente androcéntrico y esto tiene que ver con que se fundó y se ha consagrado en la casi total ausencia de mujeres, ¿cierto? O sea, históricamente la universidad ha sido un espacio masculino. Y esto no es solo un tema de que no haya paridad, sino que la universidad simbólicamente se construye desde un sesgo masculino, ¿ya? Lo que es súper interesante acá en términos de investigación es que la universidad, además, tiene un discurso de sí misma, de ser un espacio neutro, ¿ya? Estela, por favor, perdón. Estela, así, avanza las diapositivas, te lo está pidiendo. Por favor, que avance a la segunda, a la tercera. Fernando, ¿sabes qué? No importa si podemos ir, porque tampoco me aparece en pantalla completa. Bueno, ahí el binomio de género voy a ir contando. Entonces, la idea de que la universidad se organiza bajo sesgos androcéntricos nos pone como en una circunstancia bien especial para las mujeres que trabajamos en la ciencia, porque la verdad es que la experiencia de las colegas y de la mayoría de las científicas es que la universidad está hecha con ausencia de referencias femeninas, ¿ya? Para las mujeres, cuando entran a este trabajo profundamente masculinizado, lo que vemos es que, bueno, ahí tenía unas láminas para ir mostrando, pero lo que vemos es que la mayoría de los grandes académicos en Chile y en el mundo son hombres, ¿ya? Y esto no es simplemente que, bueno, antes eran hombres y ahora pueden ser hombres y mujeres, lo que pasa es que el ideal de trabajador, y esto además es súper interesante porque pasa en un montón de otros sistemas productivos, pero el ideal de trabajador es masculino, ¿ya? ¿Y eso en qué nos afecta? Bueno, eso nos afecta porque cuando uno se proyecta como sujeta laboral, dice, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo concilio, por ejemplo, el trabajo y la familia? O hay muchas mujeres, por ejemplo, que deciden, muchas académicas, científicas, que deciden no tener hijo. Pero en realidad uno puede decir, bueno, decisión de ellas, no tengan hijo. El problema es que haya que hacer la decisión. El problema es que en este mundo público o en este mundo productivo, tal cual se ha organizado a lo largo de la historia, en realidad está hecho solo para que calcen cierto tipo de sujetos, o los sujetos productivos son solo ciertas formas de personas, o con ciertas características. Y en ello está lo que Alicia decía al inicio, es que esto está organizado por algo que se llama el binomio de género, ¿ya? El binomio de género básicamente tiene que ver con aquellas tareas que responden, o sea, el binomio de género tiene dos polos, el A y el B. El A, por su lado, nos va a hablar de lo masculino, lo público, lo productivo, también lo fuerte, ¿cierto? Y el B, que sería el mundo de lo suave, lo íntimo, lo privado, y esto asociado a lo femenino. Bien, esto se ve en el mundo productivo, salvo que el ciclo económico, si uno lo mira como un ciclo, en la parte de abajo, si uno divide esto por una línea horizontal, la parte de abajo del ciclo es aquello que tiene que ver con el cuidado, con lo íntimo, lo doméstico, y la parte superior del ciclo económico tiene que ver con lo productivo, lo monetario, lo público. Ya hay unas economistas feministas muy, muy, muy interesantes que se hacen la pregunta de cuánto cuesta cerrar el ciclo productivo. Cuánto cuesta que un hombre, que un estudiante, un niño, o cualquier persona, básicamente, esté parada en el puesto de trabajo con ropa limpia, con ocho horas de sueño en el cuerpo, y además habiendo sido alimentado. Esas horas productivas, ¿a quién se le cargan? ¿Qué valor tienen esas horas productivas? Porque justamente son esas horas productivas las que permiten cerrar el ciclo económico, a la vez que han sido históricamente invisibilizadas, no solo por su valor, sino también por quien las hace. Cuando este binomio, ya, de lo productivo y lo íntimo, lo público y lo privado, lo traspasamos al mundo de las universidades, encontramos que también se reproducen algunos aspectos, ¿cierto? Ahí está mostrando la lámina del polo A y el polo B. A continuación, o bueno, varias diapos después va a venir, cómo esto se reproduce en los espacios universitarios. Y también es súper interesante porque las labores de cuidado vuelven a ser ejercidas por las mujeres. Ya aún estamos hablando de mujeres con doctorado, con 20 años de trayectoria científica, que gestionan tremendos fondos de investigación. Sin embargo, en una facultad, cuando hay que dividirse la tarea, las mujeres toman la tarea de atender a los alumnos, o la tarea de mantener los espacios de trabajo. Y, por otro lado, los colegas van a tomar o van a asumir las tareas de ir a buscar fondos de investigación o tomar los roles de autoridad y de representación de los puestos de poder de la facultad. Por eso es que también el tema de la universidad no es solo un problema de infrarrepresentación de las mujeres, no es solo un problema numérico, también tiene que ver con estas dinámicas que se dan detrás de los números. Ya la universidad, aun cuando se muestra como un espacio neutro, productivo, ultra racional, está lleno de sesgos androcéntricos que hace que sea aún más difícil de trabajar. Ya por la dificultad que ha tenido la universidad también de reconocer estos problemas. Miren, se nos acabó el tiempo. Sí, yo voy a ir cerrando acá, solo contarles que estamos ahí sacando un libro de cómo ha sido la experiencia de las mujeres en Chile que usan altos puestos ejecutivos, tanto en el mundo productivo económico como en la universidad. Creo que es súper interesante, ya, porque son mujeres que también tienen la capacidad o la potencia de mostrar el cambio posible desde la experiencia de ellas. Bueno, y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Perfecto, no, sí, tenemos una segunda ronda, así que allí puedes agregar precisamente los elementos. Bueno, yo creo que de esta primera vuelta ya comienzan a aparecer algunos temas que son la persistencia de la brecha que podría darse en el mundo que viene, por llamarlo así. Y al mismo tiempo, esta tensión entre rol mujer y rol de hombre persistente, esta interacción entre familia y rol productivo, entre comillas, en este caso, considerando que la concepción de lo productivo le falta evaluar precisamente lo que recién decía Carla, que es el aporte desde el ámbito de lo privado, que sin embargo contribuye como valor a la genérica total de los valores que constituyen el total del desarrollo. O sea, al desarrollo concurren ciertas cifras que se estiman como tales, pero faltan otras cifras, entiendo yo lo que decía Carla, que hay que considerar. Y en consecuencia, aquí tenemos preguntas nuevas que pasan por diversos espacios. Por ejemplo, en el ámbito diplomático ha emergido recientemente, y de una manera muy interesante por la nueva generación, especialmente de quienes están analizando, pensando las relaciones internacionales, todo el concepto de la diplomacia feminista. Yo creo que, bueno, Alicia puede decirnos algo al respecto, pero junto con eso comentar algunas de las cosas que ya se han dicho en esta conversatoria. Alicia, por favor, tus siete minutos de la segunda ronda. Sí, en primer lugar yo quiero felicitar tanto a Mónica como a Carla. Realmente el tema que plantea Mónica de la brecha digital y los esfuerzos por superarla es un tema importantísimo. Y este binomio de género que Carla describe en el mundo científico y en el mundo de la universidad, es efectivamente, bueno, existe en todos los ámbitos de la vida y va más allá de la paridad. No es una cuestión numérica, es un tema de una transformación social y cultural. Bueno, voy a tratar de ser breve y abordar el tema de la política exterior feminista, que ya mencionaba Fernando. Y acá también quiero dar un mensaje que está saliendo en estos días, un libro del Fondo de Cultura Económica sobre mujeres y política exterior en América Latina, un mundo de desigualdad, en la que muchas de las personas que hemos estado reflexionando, debatiendo estos temas están participando. Y yo creo que va a ser un buen aporte a la discusión. Bueno, ¿qué es esta política exterior feminista? El piso es la paridad de género en espacios claves y también la transversalización de la igualdad de género en todos los niveles y áreas del Estado. Ahora, hemos visto, digamos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y también el siglo XXI, una profunda imbricación entre la agenda internacional y las agendas nacionales en materia de igualdad de género. Sin embargo, esta igualdad de género ha estado ausente en la política exterior y es una asignatura pendiente que precisamente se está empezando a abordar. Ahora, la política exterior feminista es una política pública en varios países. Vemos Suecia, Canadá, en los Países Bajos, perdón, en Francia, en México, en el Reino Unido, en Australia, en España, ha surgido este concepto y se está impulsando también como política pública. Probablemente los lugares donde más está desarrollado todavía es en Suecia, también en Canadá. Y, bueno, los distintos países le dan también diferentes contenidos diplomáticos de cooperación al desarrollo, de institucionalidad, de política de comercio internacional, de seguridad. Y hoy día en Chile, bueno, la política exterior feminista es una de las prioridades de política exterior del gobierno actual. el presidente Boric y la canciller lo han planteado, pero, bueno, tenemos que ver aún cómo se concreta. Y he visto también que en los párrafos sobre política exterior de la propuesta para la nueva constitución hay una mención del tema de la igualdad de género. A ver, ¿cuáles son los aspectos centrales de esta política? Por un lado, prioriza la igualdad y la justicia de género, el cuidado ambiental, los derechos humanos, con un enfoque interseccional. También aplica el concepto de desarrollo sostenible a la interacción entre los estados y los mercados. Prioriza también la paz y la solución diplomática de los conflictos. sabemos que el concepto de seguridad tiene significados distintos para hombres y para mujeres. Y también, claro, visibiliza a distintos actores sociales y busca que la paradiplomacia nutra a la diplomacia. Ahora, sin duda, la paridad de género en la representación internacional es muy importante y en todos los niveles, sean o no del servicio exterior. Pero, en realidad, la política exterior feminista va bastante más allá de eso. Pensamos que esta política debe aplicarse en todos los ámbitos de la política exterior, sea en el ámbito de los derechos humanos, de las migraciones, de las relaciones vecinales y regionales, de la seguridad y las negociaciones, la política de comercio internacional, la cooperación internacional y ayuda y el desarrollo sostenible entre otros y en todos los espacios también de énfasis geográfico, como por ejemplo el Asia-Pacífico en el cual es especialmente activo Fernando Reyes Mata, también tiene una dimensión importante y la debería tener más una política exterior feminista. Bueno, con esto cierro mi presentación. Muchas gracias y ya volvemos en la última breve ronda de comentarios de Alicia, pero ya has colocado un área que me parece que se vincula con las preocupaciones que ha traído Mónica y que son parte porque tú al pasar dijiste la paradiplomacia y es esta dimensión de interacción internacional entre las personas, entre los ciudadanos, o sea, las redes digitales tienen precisamente la tremenda fuerza de ser transfronterizas de una manera total que cambian precisamente el modo de hacer el mundo y de ser uno o una dentro del mundo y yo creo que ahí hay un tema muy de fondo respecto de que una cosa es la capacidad digital que se puede aprender y otra cosa es el escenario en el cual se va a actuar con esa capacidad. Mónica, tus comentarios alrededor de esto. Gracias. En el tema digital yo diría que ese es el gran desafío. Estamos hablando de que la industria digital hoy día es más rica que los países. Estamos hablando de que esto es un imperio económico como jamás hemos visto. Cuando uno va efectivamente a Asia y va a China y se da cuenta que el mendigo que pide en la calle está con WeChat abierto y uno hace un poco una elaboración de qué puede significar eso. la verdad es que aterra en ciertas dimensiones porque tenemos y ese es mi diagnóstico gobiernos muy poco preparados para esto. Porque la brecha digital no es algo que esté instalado en otra parte, está instalado en los seres humanos, somos nosotros los que manejamos brecha y cuando uno va a los estados hay una tremenda poca comprensión de la profundidad de la problemática y la problemática está directamente relacionada desde mi punto de vista con la calidad de las democracias. Estamos viendo cómo la disrupción digital está afectando profundamente nuestras democracias, las redes sociales hoy día levantan y bajan personas y la verdad es que también uno de cara a las nuevas generaciones ve que este uso indiscriminado de la tecnología sin ninguna capacidad de reflexión de las familias porque esto se instaló estos aparatitos se nos instalaron en los baños en las camas en las casas en todas partes y la verdad es que no venían con una guía ética de cómo deberían de funcionar el sistema escolar a nivel mundial está muy paralizado en relación a estos temas y entonces como siempre básicamente lo que hace es demonizarse el tema tecnológico más que moverse a un tema más educativo de hecho en CODEA nuestro gran capítulo de educación tiene que ver justamente con cómo reflexionamos en conjunto sobre no sólo la dimensión tecnológica que hay aquí y todas las oportunidades que hay desde lo digital en esa variable sino que sobre la dimensión ética que tiene sobre la dimensión política que tiene y hace mucha falta que esa discusión se dé en todas partes y particularmente en los estados de cómo de alguna manera podemos ir trabajando en pos de tener un mundo digital diverso que dé oportunidades a todos que tenga obviamente regulaciones que hagan sentido porque como tú dices aquí el concepto es global no hay cómo limitar esto es muy complejo limitarlo de hecho hoy día en la fuerza laboral uno ve que pos pandemia yo personalmente en mi tema empresarial tengo gente contratada de distintas partes del mundo digamos y obviamente uno lo que hace es tratar de arreglar el tema legal digamos porque no están diseñadas las leyes para esto pero sin embargo la gente sigue yéndose a vivir a otras partes y no está dispuesta a volver a ninguna a sentarse digamos en una oficina por lo menos en materia de fuerza laboral digital esto es una realidad tremenda uno ve yo como decía y tú fui a Estados Unidos las oficinas están vacías yo fui al headquarter de Amazon y no hay nadie sentado y estaban justo construyendo un edificio al frente y la niña la chica que estaba a cargo de toda una edición me decía yo creo que ese edificio va a estar vacío para siempre nadie lo va a evitar entonces hay cosas muy profundas que están ocurriendo en el mundo digital y que de alguna manera van a cambiar profundamente todo porque finalmente la revolución digital tiene una palanca que es la revolución cultural que está generando que es muy profunda y yo siento que se requiere mucha más reflexión a todo nivel a nivel académico a nivel político sin duda a nivel económico de cómo nos vamos a hacer cargo de algo que ya es no es el futuro es el presente y está está teniendo aristas en todo orden de cosas nosotros trabajamos por ejemplo con profesores una de las de las cosas más grandes que hace CODEA es trabajar con una red grande de profesores que están ávidos por entender este mundo porque los profesores ver que sus sus alumnos se peinan en este tipo de dispositivos y ellos sienten la brecha que sienten y por lo tanto sienten que están hablando como en idiomas distintos es para ellos un tema muy desafiante por lo tanto obviamente los profesores quieren que los entrenen en esto más que alejarlos porque no es llegar y decir oiga no usen celulares dentro de la sala de clase eso ya no existe eso no es real entonces estos son temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo como sociedad no podemos simplemente declararnos interdictos los adultos que es lo que yo veo que ocurre muchas veces oye yo no entiendo nada de esto no es mi tema me salgo sino que se requiere mucha reflexión y además que yo creo que el anhelo de muchos de nosotros es que la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de las personas si uno piensa por ejemplo en un estado digital que es como el sueño de muchos decir oye digitalicemos porque no queremos pasarnos dos días tomarnos el día para ir a hacer un trámite como muchas veces ocurre para la gente de regiones de que para hacer cualquier trámite con el estado tiene que tomarse vacaciones más o menos para poder ir solucionando temas que deberían de estar solucionados de manera digital pero uno también tiene que pensar que hay un 33% de la población en Chile que no es capaz ni siquiera de resolver un problema en ambiente tecnológico y por lo tanto hay una brecha muy profunda en una parte importante de la población que por más que digitalicemos los servicios públicos no va a ser capaz de consumirlo y por lo tanto esa mejora no les va a llegar sé que combiné un montón de temas y que tal vez no contesté lo que estabas preguntando pero yo creo que este tema tiene una profundidad muy grande y que particularmente en el caso de las mujeres la brecha tiene otras dimensiones incluso más profundas por justamente todos los roles que nos toca jugar en esta sociedad muchas gracias Mónica yo creo que has colocado varios temas profundos o sea la idea del concepto de una revolución cultural es lo que estamos viviendo la idea de que hay una ética que falta para entender en qué rumbo andamos bueno para qué decir que todo eso significa y visualizar cómo se adapta la formación de las personas a vivir con la realidad que lo está envolviendo Carla ¿qué te dice todo esto? a ver hoy yo estoy muy entretenida escuchando aquí a mis colegas hay tanto por compartir primero claro que ganas de poder compartir la Mónica también las investigaciones que tenemos en el uso que tienen las mujeres de distintas herramientas digitales para conciliar el trabajo y la familia como hay un estudio así muy muy lindo de las mujeres en puestos de autoridad en el mundo laboral que lo hicimos ahora el año pasado del uso de las mujeres al celular para poder trabajar cuidar hacer listas comprar entonces el aparato en sí se transforma en un objeto fundamental para la vida de las mujeres que tienen estos puestos laborales que ganas de mostrarte esto y como las mujeres ven a través del uso de estos dispositivos la capacidad de ahorrar tiempo o la capacidad de ubicuidad como por ejemplo me voy a ir del tema ya pero las mujeres por ejemplo del mundo de la minería una de las negociaciones más importantes que hizo fue salas de teleconferencia para poder estar con sus hijos mientras hacían turno como la en el fondo como la armar espacios de trabajo inclusivos para mujeres pasa por un uso creativo de herramientas digitales y es fundamental las mujeres pidieron salas para videoconferencias mientras estaban arriba en las minas para poder estar en su casa o con sus hijos pero bueno que ganas de compartir eso también contigo y bueno yo por el lado cuando quieran nos juntamos ahí a compartir porque también ahí uno tiene que tener ojo de justamente muchas de nosotras creemos que eso eso nos ayuda pero también implica 24 por 7 yo creo que es parte de la problemática con la que tenemos que convivir hoy día ¿no? También refuerza refuerza de alguna manera los estereotipos de género ¿verdad? Sí otro otro efecto también tiene que ver con la intensificación de la vida de las mujeres porque esta es otra cosa también que aparece en el estudio de que puede ser una linda herramienta pero por otro lado los costos de la conciliación son pagados en términos personales cuando en realidad si esto es una experiencia que se repite en muchos en muchas vidas laborales de mujeres no es un problema personal ¿cierto? es un problema que debiera ser abordado en términos de políticas públicas al menos pero eso es otra de las cosas que aparece en el estudio justamente de cómo las tecnologías por un lado entregan esta potencia de conciliación pero por otro lado responsabilizan o ponen en el espacio privado el costo de la conciliación bueno pero hay mucho dato para compartir de estos estudios que están fresquitos además que recién el año pasado terminamos de levantar todos los datos en el caso por ejemplo de las mujeres académicas que nosotros también nos preguntamos cuáles eran las posturas inhibidoras de trayectorias profesionales ascendentes y mujeres y cuáles eran las narrativas o las posturas personales facultadoras o aceleradoras de mujeres en estos puestos de trabajo y lo que encontramos fue cosas súper bonitas por ejemplo las mujeres jóvenes entran con mucho miedo al espacio laboral con un miedo que tiene que ver con en estos espacios laborales altamente masculinizados estamos hablando de un sector productivo en particular no de todos porque hay sectores productivos que están súper feminizados y las mujeres tienden a funcionar de manera cómoda en esos espacios salvo que perciben un castigo en la remuneración o en la baja valoración bajo reconocimiento social y aquí entran las profesiones del tipo docencia enfermería trabajo social educadoras de pármelo pero en las áreas de trabajo que se tienden a asociar a lo masculino como es la ciencia y también tiene que ver con la economía en los sectores industriales en la minería por ejemplo cuando las mujeres entran a esos espacios se sienten efectivamente un cuerpo extraño y nosotros le decimos un cuerpo extraño en el laboratorio o sea las mujeres tienden a percibir que no son de ahí que tienen que tener ciertas imposturas en su conducta cotidiana por ejemplo sienten que si se ríen mucho son poco serias que si se maquillan mucho parecen muy seductoras que si se arreglan mucho parecen frescas que si se enojan mucho parecen una mujer muy dura si en general lo que vemos no es que uno o lo otro esté mejor sino que hay una falta de orientación conductual para ellas se sienten desorientadas en estos puestos y a medida que va avanzando la trayectoria laboral ellas tienden a hacerse cargo de esto agarrar seguridad y esto en general sucede cuando tienen mentoras y esto es súper interesante la mentoría entre mujeres es una excelente herramienta organizacional para abrirse espacios pero no solo porque sea una mujer ayudando a otra mujer que no tiene que ver con eso sino porque tiene que ver con reorganizar los códigos de las instituciones en las conversaciones entre menti y mentora lo que sucede es que ellas reorganizan el significado del trabajo empiezan a comprender que esta idea de ser diferente de ser única de estar preocupada de los niños en realidad no es un problema o no es algo que le quite valor sino que es y es la manera que tienen de participar de las organizaciones luego por ejemplo en la ciencia pasa algo muy bonito que las mujeres tienden a sentirse orgullosas de su autoría hacen que las mujeres en ciencia tienen la paradoja o sea representan un puesto muy paradójico que es por un lado las mujeres no han tenido la invitación digamos para participar del mundo público tal y cual lo han tenido los hombres en el sentido de las mujeres no tienen esa voz pública ganada de antemano ya sin embargo las mujeres cuando tienen una carrera científica justamente estudian para eso para decir cosas acerca del mundo y cosas legítimas porque están mediadas por un método científico entonces las mujeres en ciencia tienen un puesto muy paradójal porque por un lado son mujeres que no están entre comillas facultadas para dar discursos sociales legítimos pero por otro lado son científicas que tienen la formación para dar discursos sociales legítimos entonces este puesto de paradoja es muy interesante para estudiar las contradicciones de la experiencia laboral de las mujeres en el trabajo hasta ahí me quedo como para bueno muchas gracias la verdad que ya con las dos rondas que hemos tenido en muchos de los temas que nos propusimos cuando dijimos entre el propósito y la realidad han aparecido precisamente las líneas que vienen hacia adelante como yo creo que bueno hay algunos comentarios a ver que que pueden hacer las mujeres para avanzar en su formación y tener un rol en que puedan mirar cara a cara a los hombres así tal cual dice otro ¿cómo crear empresas propias? punto ¿cómo crear empresas propias hoy día? en todo sentido yo creo que ¿cómo hacer un proyecto propio también cuando uno lo quiere presentar a los recursos de fondo etcétera y un comentario de que los puntos a ver que los puntos presentados por Alicia en la política feminista también son cosas que hacen los hombres entonces en qué sentido es lo femenino específico dentro de esos cuatro puntos y lo otro es que llamó la atención si esta referencia a la ética y la cultura o sea en el fondo entender qué estamos viviendo en fin yo sé que hemos abierto una especie de caja de Pandora por supuesto tendremos algunas reuniones similares al futuro tal vez con ustedes también maravilloso pero ahora las invito a tres minutos de lo que llamaríamos sus comentarios finales en cada cada una entonces Alicia por favor tus tres minutos quizás América Latina qué pasa aquí qué podemos hacer aquí en América Latina Alicia sí gracias Fernando bueno esta conversación ha estado realmente interesantísima bueno en primer lugar un breve comentario aunque no es lo que tú me pediste sobre qué pueden hacer las mujeres para poder mirarle los ojos a los hombres yo yo invitaría a los a los hombres a ver a las mujeres porque uno uno de los temas ha sido esta invisibilización cultural de los aportes de las mujeres entonces yo tomaría este tema más bien al revés tú tú has mencionado también Fernando has destacado el tema de de la paradiplomacia y las redes y acá hay algo muy interesante en el caso de las mujeres las mujeres han sido particularmente buenas para formar redes y formar redes en América en América latina y con resultados bien positivos y acá también bueno me descuelgo y voy hacia tu pregunta de que bueno es lo específico de la política exterior feminista que digamos los hombres hacen en realidad lo mismo yo te diría que no por ejemplo en el tema de las relaciones vecinales lo he visto muy claramente en el caso de la relación con Bolivia las conversaciones masculinas siempre giran alrededor de los temas fronterizos de la hipótesis de conflicto de es decir Chile pareciera que Chile y Bolivia es más fácil encontrarse en la Haya en la corte internacional de la Haya que encontrarse en La Paz o Santiago o en Colchane y en cambio desde un grupo de mujeres tanto de Bolivia como de Chile hemos creado un grupo Chile-Bolivia que conversa precisamente de muchos de los temas que no tienen que ver con estos temas fronterizos y las hipótesis de conflicto y que en realidad son temas comunes porque en realidad hay más temas compartidos entre mujeres bolivianas y chilenas o digamos sí por qué no qué temas que nos separan entonces bueno te menciono esto como un pequeño ejemplo de que efectivamente mujeres y hombres no tienen la misma aproximación a las relaciones internacionales y bueno también los invito a a conversar lo específico de la política exterior feminista con mayor detalle bueno gracias pero la verdad que no es un foco de atención especial que tenemos que tomar y tener en lo que ahí ocurre y bueno hemos hablado tantas cosas Mónica así que te escuchamos yo quiero seguir la línea de Alicia porque ese es un tema que a mí me parece fascinante yo creo que si hay algo que ha hecho internet es ayudarnos a desintermediar el poder de alguna manera el hecho de que nosotros no tengamos que pasar por un poder centralizado para comunicarnos y eso estoy hablando bien en genérico ese poder podría ser desde una empresa hasta una institución hasta un gobierno hasta un estado la posibilidad de que nos conectemos de manera sencilla y generemos redes en pos de nuestros intereses es algo muy revolucionario internet cuando se creó se creó con esta como semilla de la revolución de que de alguna manera el poder se desconcentrara y pudiéramos y lo digo porque yo he trabajado con informáticos toda mi vida y hay una cosa de rebeldía en esa semilla inicial que tenía mucho que ver con la posibilidad de saltarnos en la estructura y poder comunicarnos y yo creo que las mujeres siempre hemos tejido redes para mí el concepto del tejido es algo muy potente y creo que nosotros de alguna manera siempre que nos comunicamos es como que bueno que ellos discutan y nosotros hagamos un poco el trabajo de las cosas necesarias y básicas las mujeres efectivamente tenemos las patas en la tierra por obligación desde siempre y tenemos súper claro cuáles son los problemas y dónde nos aprieta el zapato familiarmente estamos a cargo del cuidado de los niños desde siempre esto está cambiando pero obviamente falta un montón en eso y por lo tanto a veces los problemas son mucho más claros básicos y yo creo que esa conexión potencial que está ocurriendo hoy día y que uno la ve en estos grandes movimientos que han hecho caer poderes y estructuras muy grandes o sea lo que hizo el Me Too culturalmente hablando es una cosa impresionante rompió barreras que no se habían logrado romper en siglos y por lo tanto es muy potente hoy día hay cosas que están ocurriendo en materia laboral en materia de poder que hasta hace cinco años ocurrían y no pasaba nada hoy día hay cosas que ya se vuelven impensables y esto tiene que ver con que las mujeres nos coordinamos yo para mí esta cuarta ola del feminismo está completamente ligada a la disrupción digital porque el concepto de sororidad no existía nosotras no nos habíamos dado cuenta de algo que ustedes vienen haciendo los hombres vienen haciendo desde siempre que es coordinarse y defender sus intereses de manera colectiva esto es bastante nuevo desde mi punto de vista el tener la posibilidad yo tengo foros todo el rato con mujeres de distintos países y nos coordinamos y la verdad es que además las mujeres tenemos otra característica que somos perseverantes y le damos y le damos y logramos de alguna manera ir avanzando yo viví el proceso de la constituyente paritaria en Chile nos organizamos creo que éramos ocho ONG y de verdad que cuando íbamos al congreso a pedir que la constituyente fuera paritaria casi nos tomaban la temperatura porque encontraban que estábamos locas un poco las primeras llegadas fueron de un nivel de decirnos pero como se les puede ocurrir que algo así pueda ser paritario y ustedes ven que esto empezó a agarrar vuelo justamente porque nos organizamos en red justamente porque dijimos no en esta pasada esto tiene que ser de esta manera y logramos poner el tema en el centro de la política pública logramos concitar ayudas por supuesto que ahí también las mujeres en política las que estaban en los puestos de poder fueron claves porque nos fueron dando piso así como otros nos decían que no había ninguna posibilidad para qué decir los partidos políticos nos fueron dando piso y esto ocurrió y esto ocurrió porque nos logramos coordinar porque logramos colaborar y no tener la agenda pequeña que muchas veces uno ve en otros mundos muchas gracias por ese comentario y sobre todo Fernando a mí me gustaría agregar un breve punto agregue ilustrando un poco lo que dice Mónica acerca de las redes de mujeres y lo instantáneas que son yo creo que un excelente ejemplo es lo que pasó con la performance de las tesis esto ocurrió en Chile y fue como un reguero global en el lapso de una semana la performance de las tesis se mostró en toda América Latina en Europa en China en Turquía en Jordania en los lugares más alejados y yo diría que es probablemente como el el elemento cultural más conocido globalmente respecto de Chile que existe hoy en el mundo y yo creo que es un clásico ejemplo y no hubiera podido ocurrir sin la solidez de las redes de mujeres ni tampoco sin la inmediatez que permite la tecnología y sobre todo que ahí había la creatividad para convertir todo un problema y un tema mayor en una síntesis simbólica extraordinariamente líquida comprensible e impactante por eso cuando Mónica hablaba del tejido y las redes las mujeres siempre hemos estado tejiendo decías tú me encantó ese concepto que efectivamente esto de hacer redes no es nuevo para el mundo femenino es más distinto quizás en lo masculino más llamado a confrontar que a tejer se me ocurre esto recién aquí hablando bueno Carla tú eres la última de los tres últimos minutos en nombre de la universidad en nombre de la universidad sí para nosotros la metáfora que pone Mónica también de tejer y de las redes también es muy iluminadora de lo que ha sido el trabajo científico con las mujeres porque de alguna manera para muchas mujeres creadoras de conocimiento asumen que el conocimiento no se hace dentro de una cabecita genial sino que se hace justamente en un sinfín de relaciones dentro de los espacios educativos ya por eso por ejemplo la idea de un Einstein como un genio loco totalmente con los pies puestos en otro lugar que no es la tierra o así también la imagen de un montón de genios que parece ser que no tienen relaciones o responsabilidades de cuidado son figuras como muy poco plausibles para mujeres científicas por eso la idea de los pies en la tierra y la idea del tejido o de la red es en realidad una metáfora mucho más linda y mucho más sensible para las mujeres que hacen ciencia y en ese sentido ahí claro me conecto un poco con las metáforas de Mónica y de Alicia para explicar lo que es el trabajo femenino también o el trabajo desde lo femenino porque no necesariamente lo hacemos las mujeres de esa forma bueno yo les quiero decir que honestamente desde oye me emociona desde el ámbito masculino me sale lo femenino que bueno reconocerlo no yo creo que lo que ustedes han dicho hoy día es formidable estoy tan feliz de este conversatorio como no se imagina la universidad ha dado un salto hoy día francamente así que les agradezco mucho y que hayamos abierto el enfoque de los temas y tendencias globales con este tema me parece extraordinario así que en nombre de la universidad y ya nos estaremos viendo porque abrieron muchas ventanas hoy día de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo corro que amoroso que amoroso es un mensaje fernando muchas gracias gracias a todos y a fernando gracias besitos chau feliz chau 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 Gracias.